Una calle me separa De un amor que está en sueños De tu amor no necesito nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de ella va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara en felicidad Una calle me separa Del amor que está en sueños De tu amor no necesito nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de ella va No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal mañana asomará Su cara en felicidad ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!